Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Forma con Moni, cuarto día de entrenamiento, ejercicios funcionales con la ayuda del famoso Ula Ula y estamos con la instructora Laura Molano. Laurita, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien, los televidentes han escrito bastante, les ha gustado esta nueva técnica que has traído. ¿Aquí ya se hacía en Colombia antes o qué sabes? Muy poco, pero sí, hay un grupo de personas que practican Ula Ula y sobre todo en actos existentes, es muy bonito. ¿Qué vamos a hacer hoy? Listo, hoy vamos a hacer un ejercicio para subir la frecuencia cardíaca, que es como si estuviéramos saltando el lazo, pero con el Ula Ula. Saltando el lazo con el Ula. Wow, eso suena muy chévere. Veamos entonces cómo nos va la Laurita. Comenzamos de una vez en forma con Moni. Listo, Moni, entonces vamos a coger el Ula Ula. Y vamos a pasar nuestro cuerpo por dentro de él. Primero puede ser un pie y luego otro. Sube y de nuevo. Entonces va a jugar el papel de un lazo. Por una pierna y luego puede ser por la otra. Y por las dos. ¿Listo es tu turno? Es muy importante que no encorpes el cuerpo, sino mantente derecha y acá subes los brazos. Esto es. En esto es muy importante el movimiento de las manos y de las muñecas sobre todo, que es la que nos ayuda a pasar el aro por el cuerpo. Todos los ejercicios que hemos trabajado durante esta semana podemos irlos combinando para hacer una rutina completa diaria. ¿Qué tal, Esti? Sí, súper. Muy bien. ¿Tiene algo que ver el manejo, el dominio del Ula Ula con el peso de la persona? Que si es una persona más delgadita o más gordita, es más fácil o más ética. No tiene nada que ver. El Ula Ula es para todas las edades y todos los cuerpos. Solamente es aprender a hacer el movimiento y ya está. Y tener coordinación. Nos vemos mañana con más en Forma Común. Chao.